hola 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 y bienvenidos a romances hoy estamos en rible para ver los 10 básicos que tenemos en los en nuestros armarios por el gran asesor de imagen team gang así que vamos ya estoy aquí ya llegué para hacer mi lista que me he dicho team gang te lo he dicho en privado es un asesor de este asesor de imagen de imagen lo he visto mucho en Tidal Banks con su programa de American Next Top Mar oye el título de la lista con ropa que siempre la tienes que tener en tu clase chiquiánica por ejemplo mira este vestido largo porque estamos en invierno son nudos así cortos pero estamos en invierno de verano es invierno de verano oye como las largas esto es un clásico por ejemplo es un clásico por el corte que tiene por ejemplo dice un clásico vestido negro y lo bueno que está en A porque tiene casi cinturita quien no va a tener un vestido negro y si no tienes bien te compras rápido un vestido negro clásico porque porque le podemos poner encima un saco que después les voy a enseñar un saco después para otro poutfit te puedes poner una correa después te puedes poner ajero, sardillas, con tacos, con todo lo que tú quieras eso y por eso le dicen un básico porque lo podemos mezclar combinar con varias cosas, eso me gusta oye chiquilla loca siguiendo con mi lista de Tim Gant no traje Tim Gant de chicle no, es chiquillo Tim Gant oye siempre lo básico una blusa blanca porque porque lo podemos mezclar ya les he dicho un saco, un blazer, un jean, un pantalón de vestir, un pantalón de vestir es que es delgado, es como dice el ligero es ligero, es ligero, sabes que lo puedes usar en verano, una musculosa como es en los argentinos cuando lo hicimos acá en verano es vibri pero ligero, lindo, de seda y da para los dos, o sea para un expo, expo elegante y elegante está da para todos y el color es muy combinable exacto, yo insisto con mi coloreta roja igualita a ella si me quieren contratar para modelo plus size, contraten mi chamé pero te veo oscura, a su otro lado ahora quiero que te opaca ya, por acá oye, mira este jean que he conseguido ahí te ve, ahí te vemos ¿sabes qué? es un clásico me gusta porque siempre hay que tener un clásico en el clóset en el color azul, un color combinable y atrás por favor tengan los bolsillos porque he visto jeans que no tiene bolsillo atrás no me parece, porque siempre uno quiere poner su colorete atrás, su celular atrás ¿qué te parece? ponerla con las monjas también me gusta porque es un corte clásico que asienta a todas las personas oye, ¿sabes qué? y el color también no, y olvídate, esta correa no la veas pero le puedes poner una correa dorada una correa roja sí, de todos los colores o print, ¿sí o no? sí, me gusta mira lo que he conseguido, chiquita loca un clásico, un pantalón clásico mire el tamaño yo no tenía 26 que obviamente me quedé muy apretado pero bueno, ¿qué importa? para enseñarles siempre con su bolsillo atrás tengo bolsillo en los costados porque me gusta caminar, modelar ponerle la mano en el bolsillo y no va a tener en su closet un pantalón negro de vestir chiquitas, lo que si no lo tienen cómprenlo porque siempre es un básico ¿por qué? porque me va a... mira, Sachi me va a cerrar para ponernos zapatillos de repente hay que ponerme unas botas en el morfeno y ahora sí debemos de ponerse un sastre con zapatillas y si es un clásico kai unas zapatillas blancas siempre hay que tener los clásicos chiquitas locas para poder salir a la calle divertirme de repente bailar con mi pantalón otra cosa que nunca puede faltar chiquitas locas es el abrigo un abrigo negro es un abrigo clásico porque no te me vas a poner un abrigo verde o un abrigo rojo lo puedes tener como alternativa pero uno clásico que va a combinar con todo es uno negro mire la caída el largo te llevas todo el día no hay el corte me encanta el corte me gusta me gusta me gusta porque lo puedo ponerme como tú dices no con un jean con un vestidito también exacto lo puedes combinar con tu algo social algo casual porque a veces tenemos la ropa en nuestros armarios y no la usamos porque decimos no este es para de noche exacto y también lo podemos usar de día mire si lo quieres para este sabes que algo de noche que te quede lindo tu prendedor porque tú tienes por ahí en tu cajón prendedor dorado de la abuela de la abuela me encanta lindo lo llevo siguiendo con mi lista de tiempo otro básico que siempre tiene que ver es el closet con tu cajón bueno si no lo vuelves porque tu boca se mueve yendo para otro otra vez tu polo más de la boca básico blanco no es que on in pero también lo pasas con tu blazer con tu chiquete di que no pero lo ideal sería que sea llano no como esto claro que tiene eso está como en 3D me parece que sea llano de toda la vida puedes usar no sepan todos hasta acá las cafarenas que también es ideal para este invierno más que todo más que todo para el invierno pero en sí es una camiseta blanca camiseta blanca y llana con tu pantalón de vestir o con tu pantalón jeans y tu blazer oye siguiendo con la lista no puede faltar un blazer sabes que es más claro que este porque necesitamos uno que caiga con todo con tu jean con tu pantalón de vestir negro o blanco y tu jean azul y tu jean negro o celeste mira lo que estamos poniendo bastante fotos para que ustedes tengan con ella de todo lo básico este blazer es muy indicado para esta ocasión que queremos en mi lista para ti me encanta oye me encanta esta vestida pero esto no es lo que buscamos lo que buscamos es este corte miren manga larga largo que tenga la cintura pero sabes que como de preferencia entre que sencillo si colores básicos color negro todo negro color blanco porque lo que queremos es mezclar es combinar con esto no podemos combinar con muchos blazers con muchos sacos no se puede por eso necesitamos colores básicos negros colores primarios una vez que tengas tu color básico te puedes comprar un animal print exacto porque un color negro cae con los blazers de todos los colores del mundo del arco eris con todos los zapatos en cambio este no este solamente caería muy lento con un saco rojo con un negro también queda con negro también queda con beige también queda pero es es un básico y aparte me gusta que la ten es diviana la verdad que sí es como para el día es un vestido de día acuérdate es un vestido de día es un vestido de día no se va a hacer esta falta super básica me gusta acuerina pero también puede ser desastre como tú ya sabes hubiera gustado antes cuando era secretaria es lindo es ese modelo que tenemos que utilizar como la secretaria es decir el básico el negro el azul también pero el negro es mejor para que lo podamos combinar el negro mira acá hay con la chompa básica que hemos encontrado exacto encima le ponemos un abrigo el negro básico que encontramos si no queremos lo sacamos nos ponemos el blazer que hemos encontrado exacto y tus botas largas porque ahora que se esta lloviendo te puedes inundar me gusta oye no estoy bien contenta te agradezco que es un gal oye te mensaje primero un saludo a mi amiga del mercado a mi casicera del pollo muy reconocido me dijo chequea loco y yo dije chequea loco si te da un saludo muy grande para ti porque mira ella de un pollo me saca la mitad de pecho y me saca esta serie 10 filetes así que mira un beso para ti que tal les ha gustado este video de la lista de team cam si te gusto dale like suscríbete no te olvides que les quito en la familia de Dios con la familia de Dios